dios ese tank chaval una witch del principio mola un monton el effort de atuno cuando aparecen dos tanks a la misma ya me voy esta cabreada eh esto es de una witch esto es de una ira pura irala irala que viene que viene que viene ayudarme sabes tengo una witch como una casa aqui cuando suba cuando suba vamos no Dios que viene que viene pero corre corre que la tengo atrás mía o sea como viene chaval pero corre hijo de p*** corre más personaje de mierda justo como viene chaval vete 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 me cago en la p*** madre chaval por rico de p*** corre cabrón dios la adrenarina por favor por hijo de p*** para adrenar corre corre pero corre cabrón hay dos wiches y un tank que no sea otro tank o sea que la tengo cerca refugio junto a la pasarela otro tank toma ya otro tato stans y dos wich que p*** dios ese tank otro tank